Hola amigos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Jaramillo, representante de Junkers Boys. El día de hoy estamos acompañados con Jorge Luis Flores Manjarres, mexicano del DF, 56 años. ¿Verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de Jorge. Jorge ha publicado sus trabajos en varios medios de comunicación de México como El Financiero, El Día, La Jornada, entre otros. Asimismo, se ha hecho acreedor a varios reconocimientos en la sección Lo Mejor de la Reforma y El Universal. Quiero saber un poquito más de ti, Jorge. Quiero que me cuentes acerca de tus obras de arte. ¿Cuál es tu inspiración? Cuéntame un poquito acerca de ti. Bueno, gracias Alexandra por la entrevista, por dame la oportunidad de hablar con el público. Mira, yo ya tengo 30 años publicando en medios impresos en la Ciudad de México. Tengo 11 años haciendo murales en distintos sitios públicos de México. ¿Perdón? ¿Qué tipo de murales, Jorge? El Gramaya, que tengo un mural de rock. Comencé haciendo un mural de rock para la estación del metro Auditorio, porque yo he publicado mucho en Playboy, en Rolling Stones, sobre rock. Siempre me ha apasionado ese tema. He hecho cartón político, que también tiene que ver con los rockeros, con Bob Dylan, con gente que ha protestado y ha levantado el puño de la voz para poder expresar y decir sus inconformidades. ¿Perdón? ¿De algún partido político específico o simplemente político? No, no, no. Al ser cartón político, tú tienes que ser apartidista, porque no puedes ser juez y parte. Entonces, al ser cartón político significa ser un opinador sobre diferentes temas que están en el aire en ese momento, hacer una crítica, hacer algo que tenga que ver con el humor, porque tiene que ver con la reflexión. Entonces, es importante poder señalar y decir lo que está mal para ti, porque eres un opinador. Los caricaturistas no son politólogos, son opinadores y señalan lo que está mal. Nada más, o sea, no es como personal, no es simplemente una crítica. Y el rock me gusta mucho porque también son opinas, dicen lo que piensan, avientan una forma de, entre poesía y entre rebeldía. Y siempre me ha gustado, por eso me gusta el dibujo, porque tiene que ver mucho con esta rebeldía, esta rebelión, pero muy concentrada, muy enfocada. No rebeldía a los locos, sino una rebeldía que tiene que ver con hacer lo que te gusta y te apasiona. Bueno, tengo acá, en la parte de atrás, un mural que tú pintaste acá, en Dos Marías, que por cierto, los invito para que vengan personalmente a ver el mural acá, en el 200 de New May. Los invitamos a probar la mejor comida mexicana, nuestro patrocinador, acá en el 200 de New May. Bueno, yo quiero que me hables un poquito, Jorge, acerca de este mural que está acá, para que nuestros amigos, no solo mexicanos, sino que sabemos que acá en Junkers sabemos de todas las culturas, sabemos de todos los países. Entonces, quiero que me cuentes un poquito, ¿en qué te inspiraste este mural, la cultura mexicana? ¿Qué te inspiró a hacer esto? Este mural en particular, yo tenía que hablar sobre el tema de Puebla, sobre la ciudad de Puebla, que es una ciudad patrimonio del mundo ya, porque es un lugar muy bonito donde hay grandes monumentos, grandes catedrales, y está bordeado por grandes volcanes muy famosos allá en México. Entonces, traté de que fuera un mural muy entrañable, con gente que ya no está, pero gente que tuvo que ver con la vida de Alfonso, que es el que me cargó el mural, dueño de aquí de Dos Marías. Entonces, puse como una película, como si fueran imágenes que pasan por tu cabeza, sobre todo la gente que vive en Puebla, y hacer una analogía con todos estos elementos, estas catedrales, estos lugares emblemáticos de Puebla, las costumbres, la gente, todos conviviendo dentro de Puebla, pero recreando esa arquitectura, poniendo las colonias, juntándolas, estrechándolas como en un abrazo todas, para que la gente lo sienta así, la gente que lo venga a ver, lo vea como algo muy entrañable. Y siempre la gente va a encontrar cosas nuevas. Van a pasar diez años y la gente va a decir, yo no había visto este detalle, yo no había visto este ángulo. Esa es la idea. Sí. Mientras conversábamos, tú me hablaste algo de una parte de los inmigrantes, que estamos acá, que todos somos inmigrantes. Háblame un poquito acerca de eso. ¿Cuál es la parte que tú te inspiraste en la parte de los inmigrantes? La parte de los inmigrantes es la parte entrañable, esta de que dejas tu lugar de vida para buscar un futuro mejor, para buscar más oportunidades, para tener una vida más digna, ¿no? Con las facilidades que no te da tu lugar de origen. Entonces, también esto tiene que ver con esto, con gente que ya no está. Por ejemplo, también es una analogía de Diego Rivera, ¿no? Las dos mujeres desnudas que representan una la siembra y otra representa la cosecha, ¿no? Como dos guardianas de nuestras costumbres. Dos observadoras que están ahí para señalarnos lo que nos, lo que son nuestras tradiciones, lo que es nuestra manera de vivir, nuestra lucha, el dejar tu lugar para poder buscar esta oportunidad, que la verdad es, muchos inmigrantes se rompen la espalda para poder tener una vida más digna. Entonces, es también esta onda, también está ahí dentro de este mural todo esto, a través de los recuerdos, a través de la nostalgia del lugar que dejaron. Es algo muy entrañable. Hay gente que, por ejemplo, ya no está ahí, se siente que, pues ya son los abuelitos de algún familiar, gente que forman parte de la vida de Alfonso y todo esto, que te comentaba hace tanto. Eso está onda. Sí. Qué bonito, Jorge. Y la verdad es que acá en Junkers y en todos lados de los Estados Unidos tenemos mucha comunidad latina, entonces el mismo hecho de que tú te inspires en eso. Nos hace falta muchos murales más acá para poder ver nuestras culturas, no solo mexicanos, sino de los diferentes países de los que nosotros venimos. Claro, porque es muy importante esto que estás comentando, porque lugares como yo, como ves, como dos marillas que alimentan a la gente, que le dan lo mejor de su estado a través de los alimentos, así es el arte. El arte alimenta al alma. Hay formas de alimentar al alma, pero la manera más eficiente y que llega más al fin, que es el arte. Y lugares que apuestan por el arte, apuestan por tener una vida mejor, más sana, más alejada de los vicios en sí. Porque el arte, en verdad, es más reconfortante que el arte. Es una manera de poder aliviar muchos dolores, de poder viajar sin moverte y volver, de poder llegar a muchos sitios, a muchos recovecos del ser humano, a través de la sensibilidad y de la empatía. Entonces yo creo que el lugar que tiene mucho arte, es un lugar, estamos hablando de lugares como París, Venecia, lugares donde el arte se mueve mucho, ¿no? Manhattan, Brooklyn, lugares donde hay mucho arte, se alimenta la gente de arte y todos tienen sus propuestas, su forma libre de pensar y de expresarse a través del arte es una de las maneras más sanas del lenguaje. Por eso un país o un lugar donde se maneja el arte es un lugar donde la comunidad sabe convivir más, es más abierta. Y bueno, pues entonces acá en Junkers son pocos los espacios que tenemos de arte, si nos gustaría pues que los espacios que están vacíos los llenen de pinturas, de colores que se ve muy bonito y pues llama mucho la atención de las personas que vienen, que nos visitan, los turistas, ver los muros pintados, en vez de ver lugares vacíos, pues que te inspire, pues los invitamos a toda la comunidad pues que haga eso. Acá en Dos Marías, si ustedes quieren, pues pueden venir personalmente, como les dije, a ver esta obra de arte maravillosa, que acá Jorge se inspiró en usted. Porque el arte, nada más aquí para contar, el arte no tiene que ser bonito nada más, tiene que abrazarte, tiene que decirte algo, hablarte a ti al alma, porque si es bonito es decoración y esto no sirve, porque decoración, cualquiera decora bonito, pero hacer un mural o hacer una obra que te llegue y que tú sientas cosas es lo que alivia a la gente, lo que creas empatía y eso es lo más importante en algún estado. Ya que me estás hablando de esto, me pareció súper importante una obra que tú tienes, que se llama Vida Después de Vida. Háblame un poquito acerca de esta obra de arte que me llamó mucho la atención por ti. Vida Después de Vida es un mural que hice para el archivo de notarías. El gobierno de la Ciudad de México y me compró obra y después me encargó este mural que hice en el archivo de notariado, que tiene que ver con un árbol genealógico, con un árbol de la vida, con la historia de México, de las leyes, de los lugares, de los terrenos, de este acervo que van heredando como eslabones, desde el bisabuelo hasta los hijos, todos los nietos. Toda esta onda está en ese mural y es algo que tiene que ver mucho con las leyes, que tiene que ver mucho con los terrenos, con algo terrenal, con algo más, un poquito más con el civismo de los ciudadanos y sobre todo, pues con esta onda de poder tener cosas que son tuyas y que tú las vas heredando a un otro, que son cosas muy entrañables, muy étnicas. Exacto, por eso se llama Vida Después de Vida. Detrás de esto tenemos muchas cosas más. Bueno, pues amigos, aquí tenemos, les invitamos a que vengan a visitar Dos Marías, la mejor comida mexicana, imagino que ya la probaste, ya te invitaron. Muy rica acá en el 200 de New May y asimismo nuevamente invitarlos a que vengan a ver el mural, personalmente una cosa increíble. Muchas gracias y los invitamos a ustedes también que compartan este video, los videos que tienen, pues estamos aquí para la comunidad y los invitamos a que compartan y a que nos sigan. Gracias.